Me imaginé que de ti yo iba a enamorarme y ya lo ves Me tienes loca por besarte como rabo en tatu Nada me falta si estás tú Ay, ¿qué me hiciste? Si tú me dices, ven, lo dejo todo Esta noche pinta bien pa' quedarnos solos Que no sea visita express quedarme hasta el fin de mes Lo dejo todo, por ti dejo todo Nada sabe rico si tú no estás Tengo el mundo al corazón y tú te vas Quiero presumirte ante la gente ¿Qué tal que por ti soy diferente? Cambio el amor por un tuingo y dejo el fútbol los domingos por ti Por ti Baby dime que hay, hay, hay Dice que hay, hay, hay Que solo tú sabes hacerme volar Y tienes la clave pa' conectar Tu boca y la mía, qué rico sería Tenerte conmigo de noche y de día Tú y yo, solito lo estás Si tú me dices, ven, lo dejo todo Esta noche pinta bien pa' quedarnos solos Porque tú, tú me tienes la noche despierta Pensando en tus besitos de menta Llevamos varios días en tus besitos de menta Llevamos varios días en tendencia Tú y yo marcamos diferencia Me imaginé Que de ti y yo iba a enamorarme Y ya lo ves Me tienes loco, te remate Como rabo en tatu Nada me falta si estás tú En... Afe? 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 Gracias por ver el video